En octubre se conmemora el Día de la Pasta y según una tradición, Marco Polo llevó la pasta desde China, la lejana China, a Venecia y desde Venecia se difundió al resto de Europa. Sin embargo, esto no es del todo exacto porque se sabe que los antiguos romanos ya comían algún tipo de pasta, pasta fresca, como tortellini o ravioles. Lo que sí es verdad es que la pasta en forma de fideos, de tallarines, sí aparece hacia finales de la Edad Media y además no con muy buena reputación porque los médicos decían que era indigesta y vulgar. Algo de este desprecio por la pasta se conserva en la referencia, en una receta del espagueti a la putanesca que se dice era un platillo que las prostitutas de Nápoles entre trabajito y trabajito se echaban un espagueti con un poco de anchoas. Pero la pasta finalmente ganó un lugar en el mundo y hoy por hoy México tiene una gran originalidad. La humilde y sencilla sopa de fideos, en mi opinión, es un platillo extraordinario, entre otros motivos porque tiene la originalidad de que en México freímos la pasta y luego la cocemos y eso hace que nuestra sopa de fideos sea extraordinaria. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba hsagal, sagal con z y recuerden, sapereaude, atrévete a saber. Gracias. Gracias.